Llévame contigo a todos lados Que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto Y llévame contigo y no me sueltes de la mano Y que cuando sienta frío, darte tu cálido abrazo Y llévame contigo a donde quiera Y es que no hay mayor consuelo Que una madre que te quiera y que algún día pudiera Al cien oír por tu escalera Y entender que contigo, madre querida, valió la pena Que no me canse nunca de mirarte Y repetir con humilde devoción Te quiero con locura, preciosa madre Te quiero con locura, preciosa madre Tu madre deja cuna Ay, 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 mi corazón Llévame contigo a todos lados Que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto Y llévame contigo y no me sueltes de la mano Y que cuando sienta frío, darte tu cálido abrazo Y llévame contigo a donde quiera Y es que no hay mayor consuelo Que una madre que te quiera y que algún día pudiera Al cien oír por tu escalera Y entender que contigo, madre querida, valió la pena Que no me canse nunca de mirarte Y repetir con humilde devoción Te quiero con locura, preciosa madre 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 Tú el mejor regalo de mi Dios Que no me canse nunca de mirarte Y repetir con humilde devoción Te quiero con locura, preciosa madre Te quiero con locura, preciosa madre Tu madre deja cuna Ay, 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 mi corazón Y haste de la cuarta worries Te quiero con locura, preciosa madre YFit Te quiero con locura, preciosa ne cosas